...Ortega, porque realmente, y es de destacar el trabajo que realiza la Comisión de Tierras del Consejo Deliberante, siempre decimos el Consejo Deliberante del Bolsón es uno de los más prolíferos, porque presenta por sesión entre 20, 24, 28 temas, pero la mayoría, 12, 13, 11, son de la Comisión de Tierras. Ortega, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Esto es así, ¿no? Sí, igualmente yo trato de presentar cada proyecto de tierras individualizado, porque cada una, son todas situaciones diferentes, entonces trato de hacer una buena fundamentación de cada caso, de por qué uno entrega un certificado de ocupación. Y básicamente lo que quiero resaltar es que en nuestro municipio, con nuestras tierras fiscales municipales, el certificado de ocupación es la herramienta que tenemos, la documentación que tenemos, para que las personas puedan acceder a los servicios, a los servicios de electricidad, de agua, de telefonía, de lo que requieran. Digo esto porque escuché hace unas semanas a algunos referentes hablar sobre que el municipio por ahí no trabajaba bien con el tema de tierras, principalmente a Juan Fernández me refiero, que igual estuvimos reunidos con él, con Cecilia Gori, para ver el tema de un certificado de vivienda familiar, que es otra herramienta que aparentemente se estaría usando para la conexión a servicios públicos. Entonces ahí le contábamos a él que por nuestra ordenanza 100 del 96, nosotros usamos el certificado de ocupación para que la gente pueda acceder a los servicios. Y es lo que nosotros hacemos con nuestras tierras fiscales municipales, la herramienta que tenemos. Y más que nada quería resaltar eso porque por ahí a veces me molesta un poco que digan que no trabajamos o que estamos haciendo mal las cosas, por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, pero eso es lo que nosotros utilizamos, por lo menos en nuestras tierras por ahora. Claro, a ver, mal que le piensa a mucha gente, un municipio y una comunidad se rige a través de las ordenanzas. Las ordenanzas son los elementos que rigen la convivencia. Si a uno no le gusta una ordenanza como está redactada, puede toda vez presentar una ordenanza como un vecino, usar la banca del vecino y pedir que se derogue y se cambie en lo que él crea que sea mejor la ordenanza. En este caso hay que manejar con lo que está escrito, ¿no? Y siempre se dice, se debe legislar lo que se puede implementar. Sí, exactamente. Igual siempre hay cuestiones para mejorar, pero hay que saber las normas que hoy existen y por las cuales nos regimos. Hay mucha gente que a veces desconoce eso y crea otros elementos sin tener en cuenta lo que ya hay que igual se puede mejorar, por supuesto. Y también quiero aprovechar para comentar que hay un registro también para las personas que necesitan tierra y vivienda. Si bien la ordenanza dice que el registro se hace en el Consejo de Liberante, hemos decidido internamente que se tome ese registro en el área de desarrollo social porque ellos cuentan con personal capacitado para realizar las entrevistas sociales y poder ingresar en ese registro. Que también tendría que contar, pero hay más o menos 1.100 personas registradas. Que están solicitando un terreno. Exactamente, es un registro igual histórico, hace muchos años, pero que lo seguimos teniendo en cuenta, ¿no? Es que... porque también escuché como que no había un registro. Exoficientemente se hablaba de 3.000 familias pidiendo un lote. Este número de 2.000 que tiene el municipio viene ya desde la época de Romera. Sí, exactamente. Tal vez hay mucha gente igual que no sabe, por eso lo aprovecho de comentar, de que cualquier inquietud pueden pasar o por el Consejo de Liberante a consultar por el registro o si no, al área de desarrollo social que es donde se deben anotar. Y también nuestras normas, lo que nos indican es que para, por ejemplo, traer un certificado de ocupación hay que tener un par de años de residencia en la localidad. Y todas las normas que por lo menos tenemos hasta ahora benefician a las personas que ya están viviendo en la localidad. No que vienen y al mes siguiente ya quieren tener un certificado de ocupación o una documentación de tierra. Tal vez, no sé, eso es para revisar igual, pero hoy lo que tenemos está defendiendo a las personas que hace años viven acá en el Bolsón y que muchas veces no usurpan, se quedan viviendo en el terreno de los padres y se quedan mirando cómo otros obtienen los certificados con más rapidez y están hace mucho menos tiempo que ellos. O compran tierras en forma ilegal y luego las quieren regularizar con una lucha pseudo-social.